¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la cuenta de tres quiero escuchar a todos San Juan cantando ¡Me enamoré conmigo! ¡Recuerden! ¡Me enamoré de ti! ¡Muy fuerte! ¡Dicen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me enamoré de tu mirada! ¡Fuerte! ¡De tu ternura! ¡Me enamoré de ti! ¡Me enamoré de ti! ¡Me enamoré de ti! ¡Me enamoré de ti! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ama, ama! ¡Ama, ama, ama! ¡Ama, ama! Hoy de un gigante no encuentre la razón para abrir la paz a la vida de la mar ahora sí tengo el calor para enfrentar mi amor sin que la hora me haga daño hoy es tan triste un querer Cuando todo, todo lo das, lo que es correspondido Encontré lo que alguien ama, ella me ama, esta yo ya para Me enamoré de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de tu dulzura, por eso me enamoré Me enamoré de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de cómo amas, por eso me enamoré Un saludo muy especial para la alcaldesa que nos está gozando la canción Él tiene tus ojos, él tiene tu boca, que me atrapa, que me hace soñar Será lo dulce de tus brazos, será el aroma de tu piel Será celosa de tu cuerpo y el dolor, que me hace lo que sea Será en tus labios que saben también, con tus miradas que es tan placer Será el amor de ti, de tu ternura, me enamoré de ti, de tu dulzura, por eso me enamoré Me enamoré de ti, tengo mirada, me enamoré de ti, de tu ternura, me enamoré de ti, de cómo amas, por eso me enamoré Venga, 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 a ver, me quedé, vamos a hacer una cosa, muy sencillo Vamos a cantarlo, aquí vamos a poner suave los instrumentos Para ustedes van a cantar bien fuerte conmigo el coro Bien fuerte, de nuevo dice, un, dos, tres Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de tu ternura Me enamoré de ti, de tu dulzura, por eso me enamoré de tu mirada Me enamoré de tu ternura, me enamoré de ti, de cómo amas Por eso me enamoré Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de tu dulzura, por eso me enamoré Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, ¿de cómo vas? No le sorré Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¡Gracias! 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 ¿A ver qué gente? ¡Dice! ¡Dice! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo ser feliz, pero seguro que sabe No, no, no voy a morir Si quiero en tu copia, me lo siento ¡Vuelete! ¡Vuelete! En tu amor, no te escribas en nada No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar, me lo vas a encontrar No, 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 no No me vas a esconder